Música Pues si mi niño, mira Ya construimos el arbolito Y no te lleves de la vecina Tú sabes que hay vecinas envidiosas Como no tienen arbolito Si pues El arbolito era muy grande Muy bonito Quedó todo, compramos todo Los otros años eran más pequeños Pero ahora es así Y lo que me da pena es que Ya tú no perteneces a este hogar Y usted, papi Tú te dejaste de mami No, tranquilo La vida es así Las cosas cambian Nada es para siempre A veces, como he dicho en otras ocasiones Hasta las piedras cambian de lugar ¿Ves? Entonces Tu madre Tu madre Y en la huelga más Estás quedando Tu madre y yo hemos decidido Cada uno tomar su rumbo Lo importante es que yo nunca me voy a olvidar de ti Porque no hay forma de que tú dejes de ser mi hijo Eso es verdad Y lo bueno es que tú siempre me visitas Claro, mi niño Y en todo lo que tú me necesites Ahí estaré Y si tengo que ayudar a tu madre La ayudaré también Porque lo que yo deseo es que ella encuentre un buen hombre Que la trate como yo la trataba Sí, pero ella podrá encontrar a un buen hombre Pero nunca será mi padre ¡Eso! Parece que los traguitos que te tomaste Allí atrás Ahí es que yo se la doy a Karina Está mal Saluda a tu madre Hijo lindo Viniste a descansar, bebé Mira, nada más sobró esa sola bola de... ¡Escolomica, bolo! Pusieron demasiada. ¡Ay, qué bueno! Y tu papá sigue trabajando, ¿verdad? No, ya papi se fue. Ahora mismo se acaban de pedir y digo que se tenía que ir, se fue. ¿Cómo que se fue? Me tengo que ir, se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? ¡Ay, mi madre! Mami, pero... Es que... Un momento, un momento, un momento, un momento, que no logro digerir esa noticia. Se fue así, sin despedirse de mí. Se fue. Armó el árbol, le puso la bola, dejó la bola afuera. Y se fue. Así, así nomás. Pero, mami, él tenía que irse porque si ya hizo el arbolito, ya no busca nada aquí porque ya no vive contigo. ¿O tú quieres que él viva contigo? ¡No! ¡Ay, la ingenuidad, la ingenuidad de los niños, la ingenuidad! No, mi amor, te voy a explicar. Yo no quiero que tu papá viva con nosotros por mí. ¡No! Yo quiero que él esté aquí para que él comparta contigo. Porque tú eres lo más importante para mí como madre. Es más, yo quiero que él esté aquí como antes. Siéntate. Siéntate. Mi retoño, te explico. La familia es como... Como una pequeña muestra de la sociedad. Sin un padre, la familia no es familia. Sí, pero él siempre viene aquí, me visita y me llama. Yo creo que con eso es suficiente. ¡Ay, hijo! No entiendes nada, bebé, no entiendes nada, no entiendes nada, no entiendes nada, no está entendiendo. ¿Cómo funciona la vida? Te lo voy a explicar. Él tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque todos los años conectábamos los tres en el arbolito, lo conectábamos al unísono. Era una conexión importante porque fomenta el espíritu navideño, porque fomenta los lazos familiares, porque fomenta la paternidad, porque fomenta, fomenta, fomenta. Verdad, sí, verdaderamente sí. ¿Cómo te sentirías tú si te tocara a ti el rol de tu padre? Tu padre siempre era el que iniciaba la conexión. No, sí, yo no puedo conectar el arbolito yo. ¿Cómo te sentirías? Siempre lo ha hecho él y tú tampoco lo puedes conectar. No, ¿quién lo tiene que conectar? Dilo, dilo. Mi papi. ¡Lo dijiste tú! ¡No lo dijiste! ¡Yo no he escuchado! ¿Lo estás comprendiendo, hijo? Yo sabía que había sacado mi inteligencia. Es más, llama a tu papi. Llámalo y dile que necesitas que él venga. ¡Ya! Tú quieres, tú quieres, tú quieres. Papi, mira. ¿Tú sabías que nos faltó una cosa, en realidad? Tú tienes que venir. Acuérdate que el arbolito lo conectábamos en familia y eras tú el responsable de conectarlo. ¿Enconectarlo? ¡Tú te fuiste! Tú tienes que venir. Tú no te puedes ir sin conectarlo. No, 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 no. Sí, está bien, papi. Papi. Ya, me dijo que viene, que él creía que no era necesario, que no hacía falta. Pero lo convenciste. Sí, sí, claro. Ay, hijo, qué bello mi bebé, siempre tan lindo, tan noble, tan espectacular. Vamos a esperar que llegue ese hombre, que es tu padre, para ver si hace lo que... Te salvaste porque estaba en una cafetería. Oh, y el señor se retiró así nomás, ¿ah? El señor monta las bolas. Colorina, Colorina. ¿Qué? Colorina, por favor. ¿Qué? Respeta mi masculinidad. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mi masculinidad. Quiero decir, mi hombría. Soy un hombre que he sido respetuoso contigo, e incluso cuando nos separamos, lo hicimos como adultos que somos. Sí, claro, porque a ti únicamente te importa venir y montar las bolas, dejar una bola afuera. Una bola que yo te reventé, te la reventé con ganas, con gusto, porque los valores familiares son los que deben imperar en este hogar. No quiero que hablemos de esas cosas delante del niño. El niño lo sabe, el niño te necesita. Pero realmente por la forma en que tú tratas la bola fue que nos dejamos. Eso no me lo decías antes. Ay, perdón, bebé, perdón, perdón. El hecho es... Mami, yo te estoy viendo como... Llorando. Llorando. Es que lo extrañas. Por favor, por favor, por favor, yo extrañaré a tu padre. Simplemente sé de la importancia en mis estudios de la psicología. Colorina. La importancia del padre de la familia. Colorina, 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 colorina. Siento, colorina, que te estás expandiendo demasiado. Escúchame, por favor. ¿Qué quieres decir? Simplemente, hagamos la conexión en familia. ¿Tú quieres que yo te enchufe el arbolito? Pero, pero, colorina, por Dios. ¿Qué? ¿Qué? Pero yo vine, armé el arbolito con el niño, he dado el dinero para que se construya el árbol, compramos todo lo necesario. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Me vas a decir ahora el pretexto que porque ese día no vamos a conectar el árbol, ¿verdad? Exactamente. Pues te voy a decir algo. Por seguridad hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Y si por casualidad hay unas lucecitas dañadas? Ah, ¿cómo vamos a hacer en la noche con unas lucecitas dañadas? Es así, es así. Es así. Hay quienes son las solas. Porque si ustedes lo conectan ahora, si prende, está bien. Y si no prende, se puede arreglar. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, ahí te la doy, colorina. Me la tienes que dar siempre. Esa es la suerte que yo soy un niño y no estoy entendiendo cosas que hago. Es una cosa de los adultos. Sí, sí. Yo, bueno, no siempre. Ahora yo también se la estoy dando a... Mejor vamos a conectar el árbol. Vamos, vamos. ¿El niño nos acompaña? No, no, no. ¿Tú quieres que lo conectemos tú y yo solo? Claro. No por nosotros. Sí. Por seguridad de nuestra criatura. Porque la electricidad... Porque la electricidad... Sí, sí, la electricidad. No, no, no. En cambio, nosotros dos tenemos cómo aguantar. Sí, sí, sí. Vayamos. Conectemos. Papi, tu madre y yo vamos a ir a conectar el árbol para probarlo, para que en la noche, entonces, lo hagan ustedes. Sí, sí. Recordemos el... Colorina, te acompaño a conectar, enchufátelo. Pasa adelante. Delante, dale. No, ve tú. ¿Yo? Sí, ve delante, ve. Ve con cuidadito. Cuidado y te piso la cola. Con permiso, papi. Ay, qué bello. A pesar de que hubo una leve discusión entre mis padres, ya, gracias a Dios, todo está marchando bien, creo que se va a pasar una feliz Navidad hoy en la casa. Mira cómo van ellos ahí. A pesar de que están dejados, mira cómo van agarrados de la mano, mutuamente. Qué raro que se están agarrando de la mano. Y yo, no, bueno, pero no importa, porque el caso es que tienen que hacerme feliz y volver a este hogar en familia. Y esa chulería. Bueno, está bien, porque es tiempo de Navidad, de regocijo, y tenemos que hacernos tal de que la familia está feliz y todo. Ahí está, van rumbo al arbolito. ¿Y por qué se están alejando del arbolito? El arbolito está ahí, hay que descone... Te recuerdo yo, no había que quitarse la ropa para conectar el arbolito. No, porque ellos... Ay, se encuerdan. Rapi. Ah, ya entendí. Ellos no querían conectar el arbolito. Ellos querían conectarse ellos. ¡Dale, papi! ¡Dale, papi!